Si no me quería, ¿pa' qué me buscabas? El personaje se llama Primitivo. Ya es bastante fuerte el nombre, digamos. Se presta para un sinfín de fantasías. Así que cada uno podrá tener la suya. Yo todavía no logro resolver la mía. Pero es un nombre bien particular. Primitivo es básicamente mano derecha de Fernando Catalán. Entonces la hace toda. El gallo entre Junior y asiste a sus dos familias. Está preocupado de los dos mundos de Fernando Catalán. Participa de los dos como su mano derecha. Entonces está tratando de ayudar. En el fondo está en una muy mala situación. Porque siempre son dos bandos que de alguna manera son súper enemigos. Y tiene que tratar de servir a ambos. Lo que permanentemente lo pone en una situación como de servir a uno y traicionar al otro. Y después ponerse en la buena. Entonces me desarreglo con este. Es una situación súper complicada. Hay muchas complicaciones. Amor a la Catalán. En la puerta del horno se quema el pan. De lunes a jueves. Después de Tele 13. Por el 13. Gran estreno. Domingo 7 de julio. Después de Tele 13.